¿Saben cuánto pesa esta revista que les traigo hoy? Dulces noticias al detalle de mayo-junio que vengo a presentarles. 125 gramos, es decir, mitad de cuarto. Hace tiempo, cuando yo era pequeña, se iba a las tiendas de alimentación de ultramarinos y se pedía mitad de cuarto de esto, mitad de cuarto de lo otro. Eso, por supuesto, ha cambiado. Igual que han cambiado tantas cosas, pero hay algunas que no. Es más, si lo han hecho, ha sido para reforzarse, para revalorizarse, como algunos productos y marcas de nuestro sector. Y aquí hemos destacado en el super escaparate una de ellas, que es el Bombón Ferrero Rocher, que desde esa categoría de chocolate y derivados del cacao ha evolucionado hacia otras, pero no les adelanto nada, van a tener que leerlo. Y también en el super escaparate, el momento dulce que vive Magdalena Slazaro. Dentro de nuestros informes, nos adentramos en el de las bebidas refrescantes y también les damos muchas sugerencias para gestionar su punto de venta, dándole todas las pistas sobre el mercado on the go. Desde Dulce no dices al detalle, queremos darle al detallista que sostén nuestro objetivo principal el lugar que le corresponde. Por eso hemos creado una sección que empieza este mes, igual que hicimos la de delicias de nuestra tierra para recorrer la geografía y que nos paramos en esta ocasión los churros y porras, vamos a recorrer también, en lugar de la geografía, la tipología de puntos de venta, es decir, las tiendas de proximidad, las tiendas especializadas, los kioscos, los estancos, todo establecimiento susceptible de vender, golosinas, aperitivos y otros productos sinérgicos como esas bebidas refrescantes o bebidas energéticas que les decía, aquí van a estar bien reflejados y bien destacados. Además del super escaparate, también hay un escaparate que recoge todas las novedades que hay en el mercado. Unas son innovación, otras son extensiones de gama, otras son cambio de packaging porque el packaging tiene una importancia grande en este sector porque las cosas entran por los ojos y nos apetecen. Por eso esta revista también intentamos hacerla lo más atractiva posible para que ustedes no puedan resistirse y hagan esto, se la coman, la devoren porque les interese todo lo que decimos en ella. Espero que les sea útil. Muchas gracias por estar ahí y hacer posible nuestro trabajo. Gracias por ver el video.